Bueno, estamos con el sistema bastante más aliviado de aquellos 40 o 50 metros cúbicos que estaba entregando la estación de bombeo del paredón del Dique El Cajón. Después de las intervenciones que hicimos el día 30 de diciembre, 31, y lo que pudimos completar ayer durante todo el día y ya anoche dejarlo en funcionamiento, hoy nos encontramos con que la planta de tratamiento del zapato, que después provee el agua justamente a la de la toma, al barrio del zapato acá, pero después viaja a la toma y la toma se distribuye por gravedad, está con una entrega que supera los 125, llega a los 130 metros cúbicos hora, o sea que en el transcurso de estos 20 días, 15, 20 y pico de días, hemos hecho crecer la captación del Dique El Cajón en un incremento sustancial, de aquellos 40 o 50 a 130 metros cúbicos. ¿Esto debido a qué intenta? A que hicimos modificaciones tanto en lo eléctrico para prepararnos para la instalación de la bomba que colocamos ayer y el acondicionamiento del resto, las mejoras de las turbinas y otras cosas más que pudimos hacer ahí en términos técnicos, que teníamos todo comprado ya hace mucho tiempo, pero esto es mucho material importado que tiene en sus demoras. Nos llegó el día lunes a la noche la bomba y empezamos en la configuración, los días de lluvia nos acompañaron, que hubo cortitas, pero que en realidad no aportaron mucho agua, pero sí interrumpieron en varios motivos el trabajo, y esa estación de bombeo que optimizamos, que tiene una historia, yo recuerdo que Gustavo de Figueredo cuando era intendente gestionó para crear ese sistema y esta planta para abastecer a esta zona de Capilla del Monte. Después con una crisis hídrica que fue en el 2010, 2011, Rosana Olmos era intendenta, se gestionó en la provincia y se hizo el acueducto para llegar al barrio La Toma. Y esta administración potenció, realizó todas las acciones necesarias para que todo este sistema tenga la potencia necesaria para abastecer a Capilla del Monte. Toco justo el tema del 2010. ¿Esta crisis de que la internet es superior es peor que la del 2010? No, no, bajo ningún punto de vista. En la crisis del 2010 no existía el acueducto, o sea, no había modo, si no había aporte del dique y los alazanes, no había modo de que la planta de la toma tuviese agua, porque se cargaba con camiones desde acá. Hoy tenemos el acueducto que en realidad lo que se pudo cargar todo este tiempo era lo que se aportaba del dique y el cajón, con la potencia que tenía histórica inicialmente. Lo que nosotros hicimos fue prácticamente triplicar la potencia de captación del dique y el cajón. Santiago, un momento me imagino y muchos días de mucho estrés, mucha preocupación, mucho trabajo ante el no suministro normal a los vecinos. Entonces, de aquí más, se empieza a normalizar de poco. Y debería ir normalizándose, Sergio. Como dice Fabricio, hemos tenido un incremento muy grande en la cantidad de agua que estamos dándole al servicio. Diría yo que tendría que ir normalizándose. De todos modos, está haciendo un trabajo, Bruno, muy bueno, con el Oscar Amante en la parte de la redistribución de agua. Tenemos cuatro camiones. Ahora se incorpora también el de los bomberos a darnos una mano para poder abastecer en puntos muy altos que no estábamos llegando al no tener el recurso hídrico, ¿no? No el recurso de la municipalidad ni de Lemus, sino que era el recurso que no teníamos el agua. Hoy ya contamos con eso, entonces debería ir normalizándose al pasar de los días, ¿no? Intendente, esto sumado a los intentos, yo digo, ¿no? Está bueno, usted ya me lo había anticipado, lo de las perforaciones. Ayer se hizo una y hoy se está haciendo la segunda. Sí, así es, son exploraciones. Te quiero cerrar el tema anterior, para que la gente lo sepa que es importante. Normalmente se tardaba de 40 a 45 horas para llenarse la cisterna con el caudal que teníamos antes, para llenarse la cisterna de la toma y recién a abrir y poder abastecer a toda la ciudad con mínima presión. Hoy lo que está pasando es que está ingresando más agua de la que está saliendo, con lo cual la cisterna se va recuperando y el servicio no se está cerrando. Sí vamos a cerrarlo en el transcurso de unas horas para poder obtener más caudal, más elevación de la cisterna y que eso nos permita tener más presión para los barrios de altura porque todavía hay mucha gente que está en barrios, como te mostraba recién, cuando estamos, que tienen distintas altimetrías, entonces eso complejiza que les llegue el servicio. Tenemos pensado cerrar en el transcurso de la tarde, sin cerrar el centro, para que la cisterna tenga más caudal, no captación, perdón, sí justamente más agua que se vaya llenando y poder abrirla con los dos metros y medio para que la gente tenga más presión en sus cañerías. Esta bomba que me está mencionando, internet, esta tercera bomba instalada y ya funcionando, ¿garantiza el suministro o el mejor suministro para los próximos días, horas? Y hoy el suministro está estabilizado, a ver, está entrando más agua de la que está saliendo y eso ya es muy bueno. Nosotros qué esperamos, que en el transcurso de las próximas horas todas las cisternas que tenían poquita agua, los tanques que tenían poquita agua, a medida que se vayan estabilizando y la red vaya proveyendo el servicio, vamos a tener más horas de servicio adentro de la ciudad, del casco urbano. La respuesta es así, a ver, lo que esperamos justamente es que ya el sistema esté cada vez mejor para que no tengamos que tener los cortes tan prolongados. Vuelvo a la pregunta anterior, intendente, con estas perforaciones, creo que así es bien llamado, ¿no? Sí. Es una inversión municipal, más con la ayuda de la provincia, según lo que usted me dijo una nota hace poquitos días. Bueno, ¿cómo sigue? O sea, son inversiones diferentes, la bomba que las perforaciones. Son dos cosas distintas, a ver, por un lado, el objetivo de esto era hacer esas obras históricas y acciones, en realidad inversiones históricas que por un motivo u otro han faltado para concretar que el sistema funcione de manera óptima. Las bombas van por un lado, que ya nos dejan muy estabilizados y ponerle el broche de oro, esto tiene que ver con encontrar agua en estas exploraciones que estamos haciendo. Para llegar a esas exploraciones, nosotros contratamos una empresa que tiene toda una trayectoria en términos geológicos y de perforación que nos dieron indicadores de dónde podían ser los lugares ideales para captar. Y trajimos radomantes de la localidad y de otras localidades que nos marcaron distintos puntos alternativas. Una de las alternativas que era la más viable, simple, por estar al lado del tanque de la Talaya, ayer no dio el caudal que esperábamos, encontramos agua, pero no la que nos servía. Entonces decidimos con los mismos cruces de radomancia hacer en el barrio de la Talaya otra perforación más que está a 100 metros donde estábamos ayer, que es la que se está llevando adelante en este momento. Sí, sí, que estamos en los 100 metros de profundidad. Nos plantearon que entre los 100 y los 120 metros de profundidad ya tendríamos que encontrar agua. Así que bueno, estamos aguardando. Son cosas que escapan a nuestra voluntad. Es contratar a una empresa, traer radomantes que hagan las mediciones y nosotros poner todo a disposición para que esto se resuelva. Del resultado de lo que ocurra hoy es indistinto a lo que va a pasar, es indistinto a las decisiones que se siguen tomando. Tenemos otra perforación programada acá al lado de la planta. Sí, acá a muy pocos metros. A muy pocos metros de la planta del Zapato para poder captar agua e incorporarla a la pileta de clorado para ya abastecer también a la ciudad y al barrio del Zapato. ¿Eso se haría en los próximos días? Esto tendría que ser. Entre esta tarde, la empresa sábado y domingo no trabaja y el día lunes retomaríamos. A ver, podríamos empezar hoy, si se termina aquello, y si no, el día lunes. La lluvia ha sido muy escasa de vuelta, Santiago. Hay que esperar la otra que se viene la semana que viene. El dique y los alacenes prácticamente no tiene que haber ingresado agua. La verdad es que hemos tenido, bueno, estábamos haciendo la perforación ayer y veíamos las tormentas que se aproximaban durante cuatro oportunidades de la mañana tuvimos la tormenta prácticamente arriba y esperando que llueva lo que realmente necesitamos y, bueno, no lo hemos tenido. Sí hemos visto en las localidades vecinas que han tenido lluvias grandísimas que a nosotros nos vendría muy bien. Bueno, no tuvimos nosotros esa lluvia. Igual estamos haciendo todo para poder obtener el agua del dique Cajón, que es la fuente que nosotros hoy tenemos y la cual estamos aprovechando. Desde el dique y los alacenes tenía un incremento muy chiquito porque ha llovido en la cuenca, muy poquito, pero bueno, esa agua baja del dique y en los lapso de dos o tres días empieza a mermar de nuevo, ¿no? Un mensaje final, que siguen sintiendo, creo que el tema de todos los días, lamentablemente, pero a pesar de eso vemos un turismo casi lleno, capilla y la zona. Digo, un mensaje para la gente y turismo. Y el fin de semana pasado superamos el 92, 93% de ocupación, con lo cual Capilla del Monte tuvo un nivel de consumo altísimo de agua, tuvimos dificultades, estuvimos trabajando todo el fin de semana para abastecer con los camiones, que tenemos camiones nuestros, prestados, contratados, tenemos absolutamente todo y estamos haciendo todo para que la gente pueda pasar esta crisis de la forma menos grave posible. Afortunadamente, con todo esto que se está invirtiendo y las acciones que se están realizando, como ya lo anticipaba hasta hace una semana, era cuestión de tiempos, de esperar. Me hubiese encantado hacerlo mucho tiempo antes, pero también la realidad, los tiempos administrativos y los tiempos de importación y de las contrataciones son otros a la intención y a la voluntad nuestra. Así que el mensaje es ese, que, a ver, esta administración se cargó este problema al hombro de una manera muy seria, haciendo todo lo que está a nuestro alcance y más para darle una solución definitiva. Con esto que nosotros tenemos hecho ahora acá, empieza a resolverse de manera definitiva el problema de la sequía, no de la sequía, del faltante de agua, de la crisis hídrica. Lo de la sequía es otra cosa que está pasando a nivel global, es de público conocimiento, nosotros no podíamos quedarnos con eso bajo ningún punto de vista y hemos hecho todas las acciones pertinentes para resolverlo. Ahora sí, lo último, perdón, a lo largo de la entrevista, he estado recorriendo barrios y las construcciones de obra continúan, digo, hay muchas, digo, ¿hay alguna medida tomada por el Ejecutivo para frenar un poco eso? Porque obviamente se consume mucho el agua para construir una vivienda, por ejemplo. Frenar la construcción es algo muy complejo de detener, muy complicado de detener. Lo que sí estamos trabajando es en una serie de reglamentaciones para la construcción nueva y para incentivar a las construcciones que ya están, a las casas actuales y establecimientos hoteleros, en optimización de recursos, en el reciclado de las aguas grises y en sistemas que optimicen las duchas, en los hoteles y en las cabañas. Así que sí, en las primeras sesiones del Consejo Deliberante, ya cuando empiece a sesionar en marzo, vamos a estar presentando todo ese paquete de medidas de una gestión integral del uso del agua. Gracias, Díaz. Gracias, Arenas. Gracias a ustedes. Gracias.